¡Gloria a Cristo Jesús! ¡Gloria a Cristo Jesús! ¡Gloria a Cristo Jesús! ¡Gloria a Cristo Jesús! Dios te amo. Amén. 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 de tu cuerpo y de tu sangre, experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención. Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad para que, alimentados por el mismo pan del cielo, permanezcamos unidos en el mismo amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Después de recibir con esta bendición sobre milagro, pedimos al Señor que las gracias que nos trae las podamos acoger. Tengamos nuestro corazón abierto para que el gran amor que nos da lo hagamos llegar hacia todos los hermanos, en especial a los más necesitados. Continuamos ya en regreso a la parroquia. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.